¿Por qué no han entrado al final? Buena sensación física de entrenamiento, de estar a un nivel óptimo, que no suponga ningún tipo de exposición o riesgo en cuanto a su actuación. Entonces podrán empezar a ser parte de esos jugadores que pueden ir convocados. Yo entiendo muchísimo, y hablo mucho con ellos, que cuando un jugador viene de una lesión tenga la moral suficiente para pensar que ya está. Pero los compañeros han seguido entrenando, han seguido aumentando su nivel físico y yo no voy a exponer a ningún jugador cuando mi sensación en el entrenamiento es que todavía le falta algo. Está hablado con los chicos de forma individual, por lo tanto para ellos no es ninguna sorpresa. Y las ligas, las copas, todo es muy exigente y debemos esperar que los jugadores nos den buenas sensaciones. Respecto al Tenerife, puede ser un rival engañoso porque es un segunda, pero es cierto que estuvo a punto de subir a primera y a lo mejor el papel de favorito del español no es tan claro como contra otro segunda o un segunda B. Hemos visto al Tenerife, tenemos el rastro de la temporada pasada que nos sucedió con el Corpón, por lo tanto está ahí. Sabemos que a los aficionados les gusta la copa, a todos nos gusta la copa, a pesar de estar mal interpretada, de estar mal organizada, de no ser una competición a un solo partido, que sería emocionante, sería más difícil para todos, nos pondría en igualdad de condiciones a todos para poder disputarla. Pero a pesar de no estar contentos con eso, entendemos la dificultad que tiene. Tiene una enorme dificultad, tenemos todavía que nos acordamos de lo del año pasado, no queremos fallarle a nuestra afición, queremos hacer un buen partido y es el escenario perfectísimo para reivindicarse todos los jugadores que desean tener más minutos. Nosotros estamos contentos de que mañana puedan jugar un montón de jugadores que habitualmente no lo hacen, pero que lo pueden hacer durante el año. Hola, Quique, bon dia. Me la diré de preguntar, per quina relació tens tu personalment amb aquesta competició, amb la Copa, com a jugador, vas guanyar lligas, però jo diria que no vas guanyar la Copa com a jugador, en canvi com a tècnic, amb el València la va acabar guanyant, però no vas acabar la temporada, no sé si és una competició una mica, entre cometes, maleïda. No, es una competició en la que yo confío en las plantillas. Cuando organizamos unas plantillas para todo el año, entiendo que estas competiciones también llegan momentos en los que, como ha pasado esta semana, jugaremos tres partidos en una semana y las plantillas tienen que responder. Tienen que responder las plantillas, así, tan importante como eso. Y yo siempre he confiado en las plantillas, me ha pasado siempre. Entonces, yo no voy a cambiar mi plan ni mi idea de confección de plantilla de una temporada a otra, ni mi idea de que todos pueden jugar todas las competiciones. Entonces, encontramos unos minutos perfectos, un escenario de exigencia, donde van a jugar jugadores que están pidiendo minutos y están queriendo jugar, y que nosotros entendemos que están ahora para la exigencia también. Entonces, es el momento de la plantilla. Ya no es el momento de un once, es el momento de la plantilla. Y, como siempre he confiado en eso, cuando no hemos respondido, pues nos han eliminado. Pero, también tengo buenas experiencias de llegar a finales como en el Atlético de Madrid. Depende, depende mucho de las cosas y de las temporadas. En Portugal también ganamos, por lo tanto, ha habido todo tipo de experiencias, las he vivido. Y sigo confiando siempre en los jugadores y en las plantillas para resolver este tipo de encuentros. ¿Puede ser que mañana, en el once, no veamos ninguno de los que fue titular en la novetá? No es posible. No va a ser posible. Veréis alguno que jugó la novetá. Sí. ¿La experiencia del año pasado en la Copa os marca más para preparar este partido, o quizás más, entre comillas, trauma para preparar la vuelta, que fue cuando se torció todo? Los hemos preparado siempre. Pero nosotros somos incapaces de presentarnos ante un grupo que le vamos a pedir una gran exigencia, que mañana al once titular y a los que puedan salir después les vamos a pedir una gran exigencia, porque es lo que le debemos a la profesión. Somos incapaces de presentarles un partido sin la exigencia de parte del cuerpo técnico que tenemos para los partidos de liga o otras competiciones. Verán el mismo seguimiento hacia el rival, verán la misma preparación que hacemos en un partido de liga y tendremos los mismos datos del rival y nos intentaremos buscar a nosotros mismos la misma forma que lo hacemos en cada partido de liga. Por lo tanto, no cambia absolutamente nada. He estado viendo los primeros 15 minutos del entrenamiento y no he visto a Diego López. No sé si forma parte de su preparación o es que habitualmente él se salta a sus primeros minutos. Tiene un proceso. Algún problemita esta mañana. Hemos hablado con él. Viajará. Espero que pueda viajar y esperemos que pueda esta mañana. Tienen un margen de perdón estos jugadores que han jugado tan poco, ¿no? Eso también es un poco de riesgo, teniendo en cuenta que hay jugadores que van a jugar mañana de arranque que a lo mejor no han jugado 50 minutos en todo el año o 100. No estoy de acuerdo. Ellos se preparan a diario, se preparan con una exigencia brutal. Los veo entrenar todos los días con los que juegan más habitualmente y saben cómo funciona la profesión. Saben que todos no pueden jugar, saben que todos no pueden ir convocados, sabes que todos no pueden participar del partido o incluso estando en el banco no van a participar del juego. Aquí no hay un margen de exigencia distinto para unos y para otros. Ellos entrenan para jugar y entrenan para ir convocados. Cuando les llega la oportunidad, lo que todos esperamos es que la agarren y que me dejen a mí con muchas dudas para la siguiente convocatoria y que me lo pongan a mí súper difícil. Eso es lo que buscamos. Pero de estos chicos no podemos decir absolutamente nada diferente porque de momento hay algunos que no tuvieron mayor oportunidad que la que van a tener mañana. Entonces no podemos hablar antes de que sucedan las cosas. Vamos a ver qué partido hacemos. Vamos a pensar siempre en el mejor escenario posible y en el más positivo pensando que evidentemente tienen esas ganas de jugar que demuestran en cada entrenamiento y lo que hay que hacer con ellos es muy exigentes, pero al mismo tiempo arroparlos mucho para que en esa primera exigencia en la que se van a encontrar algunos de ellos se encuentren arropados, sabiendo que son grandísimos jugadores. Otros, en otros casos, son jugadores que vienen jugando y algunos de ellos ya han jugado y han participado durante años. Por lo tanto, debe ser no un español B, esto va a ser un español A y un español A que tiene la exigencia de competir. Te iba a preguntar, ya te han preguntado un poco sobre el rival, sobre el Tenerife, que ha empezado bien la segunda división A y aparte le ha añadido el hecho de que tengáis que ir allí un campo, un viaje largo, la dificultad del rival que os ha tocado, que no va a ser fácil poder sumar allí. Bueno, podía pasar cualquier cosa en el sorteo y cuando supimos cuál era el plan, pues sobre todo el viaje es lo que más trastoca. Pero al fin y al cabo, el rival sabemos lo que es. Ellos, equipo canario, equipo con esa escuela, de jugadores tocones de medio campo para adelante, juegan un 4-4-2 en rombo, no es habitual, no hay tantos equipos que juegan un 4-4-2 en rombo, juegan bien en campo contrario, si pueden te presionan arriba, pues es un equipo que tiene cosas. Es que cuando uno ve aquí, vi ayer un montón de partidos de Copa y hoy ver otros cuantos y hay veces que uno no alcanza a ver demasiada diferencia entre las cosas y otras. Tenemos la suerte de estar en un país que tiene grandísimos entrenadores y los tiene en todas las categorías, incluso en las que no vemos. Entonces, las diferencias se acortan, los jugadores son buenos en general, por lo tanto sabemos que estaremos tan exigidos como estuvieron ayer los equipos de primera. Buenos días. Hace un momento usted decía que mañana veremos un Español A más que un Español B. Habitualmente en esas primeras eliminatorias de Copa estamos acostumbrados a ver algún jugador del filial completando la convocatoria, sin embargo, todo es la primera plantilla. ¿Este año la confección que tiene usted de la primera plantilla dificulta más la presencia de jugadores del filial o es que los jugadores del filial de esta generación, a diferencia de los que subieron el año pasado, todavía están verdes? No, es plena coherencia. Hemos hecho una plantilla de 25, es una plantilla que nos tiene que dar para jugar las dos competiciones y los chicos del filial que tienen que estar ya están con nosotros. Nosotros tenemos cuatro chicos del año pasado filial, este año son primer equipo. Uno de ellos está más que consolidado y tres de ellos andan en su consolidación. Por lo tanto, no es que caigamos en la tentación de pensar que el año pasado fue un experimento y este año no lo es, no. Es pura coherencia con respecto a lo que venimos haciendo desde este verano. Armar una plantilla de 25, que es la que tiene que repartirse los minutos de toda la temporada. Estamos a nivel puntual mejor que la temporada pasada, dos puntos más después de nueve jornadas, con la evolución del equipo. ¿En qué momento ahora mismo ve esa evolución respecto a lo que llevamos de temporada y lo que usted había planificado? Sé que estamos bien porque las sensaciones son buenas. Quitando un partido y medio, no estar contentos con un partido y medio sobre nueve, es estar bien. Sobre todo cuando hemos pasado una pretemporada con muchas cirugías, muchas lesiones y una pretemporada muy incómoda. Creo que el equipo responde, creo que el equipo sabe la evolución, conoce, se les explica y lo van interpretando. Y creo que estamos en un momento importante de la temporada, definiendo. Y como tú decías, no solo los puntos, son esos puntos. Es pensar que sobre los nueve partidos jugados, ocho podemos compararnos con los escenarios de la temporada pasada. Uno no, porque jugamos contra el Levante, que no está en el contexto de los puntos. Pero de los otros ocho partidos, en esos ocho partidos alcanzamos cinco puntos por nueve de este año. Entonces estamos casi en el doble de puntos con los mismos equipos y en los mismos escenarios. Estamos en ese sentido bien. Podríamos estar más arriba, probablemente, pero creo que el equipo crece progresivamente. El año pasado hicimos una cosa en la que yo creo, que es el crecer pero no dar pasos atrás. El año pasado nos costó 18 jornadas encontrar la novena posición, que costó mucho. Y luego estuvimos 19 jornadas manteniendo, recibiendo tiros por todos lados. Desde Celta, de Málaga, de Valencia, equipos que nos querían sobrepasar en la tabla y aguantamos. Y en cuanto vimos la oportunidad de poder sumar una posición más, hasta la última jornada, estuvimos para sumar una octava posición. O sea, esa es la ambición del grupo. Pero somos comprensibles con el arranque de una temporada, con un calendario brutal. No quiere decir eso que nos asegure que empatando en San Sebastián nos asegure ganarle equipos menores, porque la liga está muy competida. Pero estamos contentos con la evolución. Y este año esperamos lo mismo. Esperamos una evolución y esa evolución a ver dónde nos lleva. Pero a veces las sensaciones están por encima de las posiciones y a veces al revés también. Al marge del problema físic de Diego López, ¿com está ahí anímicamente? ¿Cómo está viviendo esta suplencia? Bueno, a mí no me gusta explicar públicamente las conversaciones que tengo en privado con los jugadores, pero bueno, todos los jugadores quieren jugar. Y hay algunos que están más acostumbrados a hacerlos que otros a lo largo de su carrera deportiva. Entonces, bueno, hay que saber estar al lado de estos jugadores que pasan por momentos de dificultad cuando no están siendo protagonistas. Pero lo más importante es que, primero, tenemos dos porteros muy importantes ahora mismo en el equipo, que se sabía desde esta pretemporada. Y, segundo, que ninguno de los dos, en ningún caso, tiene que perder vigencia. O sea, que juegue Arapao no significa que nadie se acuerde de Diego López. Todos nos acordamos de Diego López. ¿Cuántas veces me preguntáis vosotros por Diego López? Yo creo que ninguna rueda de prensa me habéis dejado de preguntar prácticamente por Diego López. Eso significa que todo el mundo respeta, sabe de su importancia, sabe lo que supone para el grupo, sabe de la vigencia que tiene en nuestras mentes. Por lo tanto, nosotros somos los que nos tenemos que encargar de que estos chicos que de repente pasan por situaciones que no pasaron antes, pues las sobrelleven lo mejor posible porque necesitamos que sigan siendo igual de competitivos. De todas maneras, si no pogués jugar demà, sería un pal, ¿no?, para él, teniendo en cuenta que, de alguna manera, era el seu momento. Queremos que juegue, queremos que juegue porque además tenemos la necesidad de verlo en un partido y él creo que también tiene la necesidad de verse en un partido, porque las sensaciones cambian desde para un partido a los entrenamientos. Y sería importante porque además el duelo requiere de buenos porteros también, requiere de buenos porteros y queremos que Diego esté preparado para poder hacerlo. La temporada pasada, un poco la lección que sacasteis de la Copa, y en tu caso, más allá de necesitar una plantilla... Lecciones, yo creo que ya tenemos gente demasiado sólida en la plantilla y llevamos tiempo en esto como para que pensar que suponen una lección. Yo creo que ha pasado, pasa y seguirá pasando, que cada temporada a algún equipo le toca caer en la primera ronda, a algún equipo de la primera división, y si no, en la segunda, y si no... Yo creo que es algo que viene ocurriendo. Pero viene ocurriendo porque hay que medir cosas, hay que intentar que salgan bien las cosas, y suele pasar porque también hay un equipo enfrente que al final tiene recursos. Cuando un equipo juega contra otro, aunque sea de menor categoría, hay que contar que el estado de ánimo del equipo contrario suele estar muy arriba, son equipos que están igualmente muy preparados, de repente las defensas al equipo superior supuestamente le pilla con defensas bajas porque no está tan centrado en ese tipo de competición, no está tan a la expectativa. Y insisto, aunque fuera más difícil para todos en general, sobre todo para los equipos como el español, yo preferiría jugar lo mismo a un partido único. Yo preferiría no tener que jugar en Cornellá con el Tenerife, y preferiría jugarme la mañana en Tenerife, el partido para la Copa del Rey. Y ojalá quienes organizan estas competiciones piensen que si realmente están pensando en el espectáculo, están pensando en que el fútbol crezca en nuestro país, pues que piense que hay escenarios que no tienen sentido. Y esta Copa requiere ya el jugar a un solo partido y requiere ya que haya una Final Four a cuatro en un estadio de los múltiples estadios excelentes que tenemos en España para que se sepa lo que es realmente una fiesta de la Copa del Rey, para que sepamos qué significa esta competición. Mientras tanto, el problema es que a veces incluso la forma de organizar estas competiciones hace que pierda significancia cuando en momentos donde todavía la final está muy lejana, y en esa insignificancia se van muchos detalles, y perdemos todos y pierde el fútbol. Hola Quique, a mí me sorprende que Mar Navarro todavía no esté en una lista, no sé si es problema físico, si es tema táctico, técnico... No, Mar, tenemos que hacerle un monumento, porque Mar se infiltró para jugar contra... No recuerdo el partido que fue, recordadme vosotros, Levante. Contra Levante no teníamos lateral derecho, prácticamente, y Navarro se tuvo que infiltrar, tuvo que adormecer el dolor, tuvo que hacer un esfuerzo brutal para estar. Y, lógicamente, en cuanto ha entrenado sin infiltrar, porque no lo vamos a infiltrar para entrenar, no es esa urgencia, pues no se encuentra con buenas sensaciones, no camina bien, no apoya bien, entonces, cambiamos, lógicamente, el plan para Navarro ahora es recuperarlo físicamente bien, de esa lesión, que tiene una lesión en concreto, y que el chico, cuando esté bien, pues que pueda competir otra vez por el puesto. Quique, hola, bon dia. De los futbolistas, en medio minuto, te en volia sobrallar dos, el caso de Naldo y Hernán, m'agradaria que expliquessis cómo están anímicamente, psicológicamente, futbolísticamente, y si demá, estos dos futbolistas que te he dicho, tienen opciones de ser el titular. Tienen opciones, muchas opciones. Hernán está dentro de ese proceso, no habíamos hablado un poco de eso, pero en ese proceso de tantos jugadores que pasaron una muy mala pretemporada, con muchas lesiones, algunos de ellos, en el caso Hernán, cirugía, que se ha podido hacer poco por ellos, para que pudieran empezar la temporada compitiendo al mismo nivel que el resto. No, no podemos decir Hernán compitió con Jurado o compitió con Piatti en las mismas condiciones para el inicio de temporada, no. Mientras unos estaban entrenando al 100% durante cinco meses, los otros estaban saliendo del quirófano. Entonces, no podemos ni siquiera pensar que compitieron en igualdad de condiciones, no hubo competencia. Ahora, estos chicos que se ha pasado un tiempo y que el equipo les ayuda a crecer también los entrenamientos, pues están ya dando otras sensaciones. Y esas sensaciones los lleva a poder pensar que ya pueden ir convocados, que en cualquier momento pueden ser titulares, que pueden salir en situaciones importantes a los partidos. Porque quiero que entendáis una cosa, que nosotros somos un equipo que, al no hacer grandes diferencias con nadie, ni con los que están acá arriba, ni con los que están por detrás nuestro, nosotros en muchos partidos, los tramos de 15 o 20 minutos últimos de cada partido son vitales. Es muy difícil que el español llegue a un partido 3-0 faltando 15 minutos. Es muy difícil, porque por la forma de... por mil cosas. Entonces, al final, para nosotros, que los chicos que tengan que salir, que no siempre salen los mismos esos minutos, esos chicos salen en los minutos más delicados quizá del encuentro. Entonces, para nosotros, que estos chicos crean que son importantes, que estos chicos crean que los necesitamos, pero existen, esos chicos que no son siempre los mismos, que cambiarán durante la temporada, eso para nosotros es vital que lo entiendan. Y no lo decimos aquí, lo decimos aquí en rueda de prensa, porque ellos ahí dentro ya lo han recibido este mensaje. Lo reiteramos en rueda de prensa, porque ellos quiero que sepan que esto es una realidad, una realidad grande.